Durante esos 18 años donde Perón, donde el partido estaba prohibido, donde pesaba la proscripción, hubo algunos vivos que pensaron que podían hacer un peronismo sin Perón. No se podía, como hoy no se puede hacer, un peronismo sin Cristina. Una compañera que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la casa rosada y algunos que todavía en duda de lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. No alcanza contener recursos naturales, no alcanza contener riqueza hidrocarburífera, mineral, ni siquiera alimenticia. Es necesario discutir un modelo donde esa riqueza genere distribución. Hay que pelearse con el que haya que pelearse para que todos esos recursos alimenten a nuestro pueblo y a nuestro país. Es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Mauricio Macri o cualquiera de sus copias. Necesitamos como fuerza política representar los intereses de la grande mayoría y a nuestra obligación como militantes recorrer todas las escuelas, recorrer todas las fábricas, recorrer todos los barrios, recorrer las calles, los clubes y explicar, lo dijo Cristina, hay que bajar al territorio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos alegres de haber regresado a los domingos y en horario habitual. Lucila Trujillo, ¿cómo te va? Muy bien, Pablo Caruso, muy contenta de estar de vuelta. Te iba a pedir una cocuchi, pero no sabía si podía a esta hora. Con hielo, te digo, una graciosa cola con hielo a esta hora, pago, pero una fortuna. Y después hacemos ejercicio. Sí, claro, con mi look. Me siento, ¿sabes qué? Parte de las Spy Girls. ¿Se acuerdan de las Spy Girls? El look de una de ellas. Las referencias de cada quien, ¿no? Es domingo, chicos. Es domingo, así que nos damos estas licencias de arranque, porque después tenemos mucho para contarles. Se suma nuevo compañero al equipo de Desiguales de domingo, el señor Artemio López, que está ahí sentado junto con Gaby Granata y junto con Mario Weinfeld hoy para hablar de todo, porque está intenso este comienzo de año. Sí, claro, y recién compartíamos lo que ocurrió en Avellaneda, en el UTN. Hay que decir, primero, 40 grados de calor, más de 20.000 personas y una organización impecable de un acto que, me da la sensación, se propuso en síntesis dos cosas. Ya vamos a ir a charlar a la mesa, por supuesto, y además con Leopoldo Moró, que en un ratito estará con nosotros compartiendo. Se propone, por un lado, arrancar un camino de construir una masa crítica que empiece a romper la proscripción de Cristina y eventualmente consolidarla como la gran armadora del espacio. Una u otra situación o las dos, probablemente. Bueno, veremos. Pero al mismo tiempo, el desafío de mucha emocionalidad, pero también con cierta inteligencia política, lo digo y lo demando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque está claro que aparecieron algunos lineamientos, conceptos, que seguramente van a ser parte de la campaña, de la discusión interna del Frente de Todos, como recién escuchamos. Así que dejó muchísima tela para cortar el acto. Sí, y el viernes habló la vicepresidenta, sobre eso también vamos a hablar. Tenemos algunos fragmentos, de hecho, de eso que dijo, unos fragmentos y me vino la palabra la fragmentación, porque de eso habló también Cristina Fernández de Kirchner, de cara a este 2023, planteando un panorama, como el caso de mención, Pablo Ibanis en su nota del diario AR, de 2003, ¿no? Digo, la posibilidad de ir hacia ese lugar. Pero además, Cristina, hablando del pacto democrático, una vez más, un pacto democrático con cancha inclinada, con árbitro bastante imparcial, y en ese contexto, bueno, con Leopoldo Morón meternos en lo que tiene que ver con la justicia, sin ninguna duda, y este juicio político a la Corte Suprema, ¿se puede jugar las reglas del juego democrático cuando hay cancha inclinada, insisto con esto, cuando no hay imparcialidad? La verdad pareciera ser muy difícil, así que de eso, por supuesto, también vamos a hablar. Está Flor Alcaraz, nuestra nueva compañera aquí en Desiguales, ya desde hace unos días, y nos va a presentar un informe muy interesante respecto del litio. Lo menciono ahora, viene Roberto Salvareza, además, para charlar sobre eso, lo menciono ahora porque apareció muy contundente la referencia, también en el acto de ayer en Avellaneda. Creo que fue Axel Kicillof que dijo, bueno, no es solamente armar los tubos para que el gas llegue. Toda esa riqueza tiene que tener una gestión soberana, porque si no, eventualmente puede no significar mejor redistribución y mejor soberanía. Así que también eso va a ser interesante en algún momento del programa. Y una advertencia que deja Mario en una nota hoy en Página 12, frente a todos estos acontecimientos, dice Mario, nos vienen pasando una y otra cosa, aparece la consigna del lucha y vuelve. Él recuerda y dice, pero ¿se acuerdan lo que pasó después, no? Gana Cámpora, pasan dos meses y pasó lo que pasó. Y advierte Mario Manfield y también va a ser parte del análisis. Che, ¿qué tortugas se nos están escapando? ¿Qué elefantes nos están moviendo en la habitación? Como para tener algún aprendizaje también de la historia. Bueno, nos vamos a ir a la mesa. Quiero antes mandarle un abrazo a un grupo de personas muy, pero muy especial. Me tocó laburar el sábado en la cobertura. Llegué a autopista, luz encendida. Me fui a trabajar y cuando volví había dejado la luz prendida. Qué momento horrible ese, ¿no? Con lo cual meté llave, hacés contacto y pasó lo que tenía que pasar. Y por ahí andaba dando vuelta un grupo de educadores de La Matanza llamado Simón Rodríguez, que empujó el auto, no arrancó, pero le metieron mucho huevo. Así que les quiero mandar un gran abrazo y además fanáticos de desiguales. Así que gran abrazo para compañeros y compañeras. Vamos a la mesa. Estoy medio desnuda hoy al aire, me siento, porque no tengo retorno. No estoy escuchando nada. No se estaban retando que vayamos más rápido. Perfecto. No, digo porque no tengo manera de escuchar nada. Muy bien. Así que quería avisarlo. Compañeros, compañeras. No, pero ahí volvió. Muy bien. Lo dije y volvió. Se fue toda la fritura. Había que mencionarlo. Sí, ahí te escucho bien. Lo mencioné y desapareció la fritura. Mencioná la mía. Espectacular. Ahí está. Menciono la fritura de Mario también, así se le va a él. Porque a mí desapareció. Escucho perfecto. Ahora, gracias. Gracias. Mario, Gaby, bienvenido, bienvenida. Reencontarnos acá los domingos es un placer. Bienvenido, Artemio. Gracias, gracias. Acá estamos. Bueno. Vas a picantearla toda, Artemio. De inconveniente en el oído. De inconveniente. Nada. Pero no es la primera vez que sin escuchar nada igual hablo. Claro. Como si necesitaras escuchar nada. No es ninguna novedad. Muy bien. A ver, lo que nos hicimos con Pablo hoy, cómo arrancamos, es título y bajada de todo lo que pasó en estos últimos días. Porque tenemos Avellaneda, tenemos Río Negro y tenemos incluso fundamentos del fallo y velidad. Título y bajada, Mario. El fallo, la sentencia, hagámoslo con un olor lógico. La sentencia, los veleritos, la sentencia confirma lo que era la condena. Es una sentencia infundada, arbitraria en términos legales. Tiene una característica muy extraña que por ahí da para desarrollar un caché. Sí, es una arbitraria gigante. En un rato nos metemos de lleno igual. Claro. Lo que tenga que ver con la sentencia. Una característica rara para señalar, muy diferente la sentencia del alegato del fiscal, de la acusación del fiscal. Se hace distancia hasta de lo que plantea el fiscal. Es muy raro. Ahí hay un problema técnico, no quiero entrar. Dos. El discurso de Cristina, muy adecuado a las circunstancias. Cristina siempre sorprende y siempre se entretiene, digamos, haciéndolo. Se cuida mucho, lanza algunas señales para la interna, pero básicamente plantea dos o tres mensajes de tipo político y un tono, que el tono es lo que se elige y demás, un tono de muy tranquilo, muy sereno, dejando dos, tres pistas que todos sobreinterpretamos sobre la interna, digamos. No va a decir que hay mucha voluntad. Mi percepción todavía, mi intuición es que Cristina no va a ser candidata, por lo menos a nivel nacional, que no quiere serlo. Pero esto es mucho intuición. Arrancó con definiciones, Mario, ¿eh? Arce, tres, último. El acto, un acto que, como ustedes dijeron, quiere conformar una masa crítica para conversar a Cristina, en esto lo repito, una de dos, o que sea candidata o que sea decisiva. Armadora. Armadora, cosas que ya es, digamos. Me parece que eso ya lo tiene, o sea, ese sería el piso. Hay que ver, hay un momento en que esos dos objetivos tienen, generan algún problema, generan alguna, ¿cómo decir? Alguna dificultad práctica, como el de romper con la prescripción. ¿Qué es romper con la prescripción? ¿Qué es romper con la prescripción? Conseguir un fallo en contra no va a haber. ¿No? Es decir, ¿qué es entonces? Que no haya sentencias no va a haber tampoco. ¿Y qué es? ¿Deslegitimar el fallo de tal forma que se le pueda pasar por encima o condicionar la confirmación? Y yo creo que no. Yo, no sé, a mí me parece que eso es muy improbable, por decirlo menos. Bueno. Esa es la pregunta igual, es la pregunta para debatir hoy, ¿no? ¿Qué significa romper con la prescripción? ¿Vos, Gaby, título y bajada de estos días? Me parece que en terreno económico hay una sola palabra para tres problemas, que es deuda. Deuda en dólares con el FMI, deuda en pesos, que se planteó el canje, y sobre todo, la más importante, la deuda interna, que se refleja en caída de salario, se refleja en inflación, se refleja en pérdida de poder adquisitivo. Los dos tienen aristas, políticas y económicas. Lo vimos en los discursos de estos días. Sí, y Cristina puso bien arriba de la mesa varios dirigentes y varias dirigentes, a quien desiguales Luli lo habían mencionado, ¿no? Respecto del tema del fondo, ganar tiempo, pero eventualmente hay que ir a una renegociación. Cristina lo dijo abiertamente. Pidió directamente. Hay que construir una mayoría política suficiente como para dar la discusión para revisar el acuerdo. Sí, Artemio, ¿qué título? Comparto lo dicho por los compañeros, por supuesto. Yo creo que lo que está en discusión es restaurar la centralidad de Cristina en el armado y sobre todo en la decisión política, que estaba cuestionada durante mucho tiempo, estuvo cuestionada severamente al interior del Frente de Todos. ¿Pero vos coincidís con Mario en que no la ves candidata hoy? Yo tengo menos certezas que Mario. No, yo no tengo certezas. Tengo menos entrenamiento en observar ese tipo de comparación. Por ahora me parece que lo que se está intentando es resolver primero la proscripción de tipo conceptual de Cristina, que era con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, que la corrió de la centralidad que efectivamente tenía. Y darle nuevamente centralidad en la armada, bueno, lo dijo Máximo con todas las letras, que vuelva a restaurarse en la compañera la capacidad de volver a diseñar la estrategia que diseñó en el 2019 a la que juzgó de exitosa. Eso es bastante fuerte. ¿Pero en qué momento dejó Cristina de tener ese lugar de armado? ¿De armadora? Bueno, sí, hubo varios momentos donde prácticamente ella no incidió. Desde el 2020 en La Plata, cuando planteó la agenda de problemas a resolver, alinear jubilaciones, pensiones, precios, y después la política económica, como también ella lo demostró, caminó por otro lado. Hubo un periodo muy grande donde la centralidad de Cristina, que es la que aporta el 80, 90% de los votos al espacio, estuvo por lo menos puesta en sordina. Yo creo que estas circunstancias, estos actos, estas manifestaciones, apuntan a restaurar lo obvio, darle centralidad política a la que tiene centralidad en términos electorales de manera plena. Pero bueno, es mi apreciación. Dejo un tema que me gustaría que después abordemos, incluso en un ratito de suma a Leopoldo Moró. Yo decía en la presentación del programa que ayer aparecieron también elementos o alineamientos que pueden ser parte de una campaña, digamos. ¿Cuáles son los planteos que tiene que hacer un hipotético nuevo gobierno del frente de todos, al tiempo superadores de lo que pasó, pero por supuesto muy lejos de la experiencia de Macri? Y no hay un riesgo ahí concreto porque Máximo decía, no puede alcanzar, hablaría muy mal de una fuerza política si solamente vamos con la promesa de que lo otro puede ser peor. Ahora, hoy charlaba con Seba Lacunza, un gran abrazo para nuestro compañero. Hoy charlaba con Seba Lacunza y decía, sí, pero la interna del frente de todos logró correr a Mauricio Macri como hacedor o responsable de todo lo que efectivamente heredó este gobierno para ponerlo más en la gestión actual que en otra cosa. ¿Hay un error conceptual importante del kirchnerismo o no? Hay una dificultad, diría. Hasta estratégico te diría, Mauricio. Claro, para medir una táctica hay que esperar los resultados. A mí ver toda la interna del frente de todos en gestión de gobierno ha sido muy autodestructiva en general y después discernimos responsabilidades y demás. En este momento lo que me parece inclusive que hay, tal vez para un público, para sectores que no esté muy encuadrado o muy convencido, ha sido una dificultad para una fuerza que se plantea casi como semiopositora del actual gobierno, digamos, o por lo menos como muy crítica del actual gobierno y que a la vez muchas personas del común pueden pensar, bueno, estos hicieron estas cosas que ahora están criticando. En la Argentina pasó eso, vamos. O sea, ¿a quién pasó? Con Angelos contra, entre comillas abundantes, Alfonsín. Angelos era más conservador que Alfonsín y era de su línea opositora. Pasó con Dualde contra Menem a su modo también. Las peculiaridades son dos. Esta comparación no lleva a ningún lado sino a recordar algo, decir, no es la conclusión. Las conclusiones son dos. Primero, los dos perdieron. O sea, segundo, los dos competían contra el líder. No era igual. O sea, el líder del radicalismo era Alfonsín, que venía de gobernar en un momento de caída. El líder del peronismo era Menem, todavía que venía de gobernar. Sus segundos o lo que fuera se le opusieron. Esa situación se planteó, hicieron campaña y perdieron. En este caso, la alianza era más novedosa que eso y el peronismo venía cantado para ganadores. En este cuadro, Juntos por el Cambio, no está tan fuerte. Bien. ¿Por qué crees que no está tan fuerte? Porque está un poco dividido y porque gobernó hace poco. O sea, el encanto que tenía el peronismo del 89 y cambiemos era que no habían gobernado. Pero por eso digo, la crítica respecto... A ver, quien más hizo para olvidar lo que efectivamente fue Macri fue en algún punto también el Frente de Todos, poniendo más énfasis en lo no hecho por el gobierno de Alberto Fernández que en lo que efectivamente se heredó. Y las cosas que se hicieron bien tampoco se le levantó bandera verde. Eso te llevó un poco a lo que planteaba recién Mario, que tiene que ver con que la competencia interna dentro de la alianza gobernante o del partido gobernante en su momento, por el radicalismo y el peronismo, eran partidos más puros. En cierto modo, me parece que lo que te lleva es a que te vas autoflagelando y evitas confrontar con el otro. Y me parece que hay un elemento más, que el Frente de Todos tampoco tiene muy claro si tiene que pegarle a Macri por lo pasado o si le pega a Macri si está haciendo crecer a Rodríguez Larreta porque esa interna todavía tampoco está resuelta. A ver, Artemio, ¿cómo puede haber sido de otra manera? Comparto que efectivamente, para mí el problema central fue que la política económica que llevó adelante el Frente de Todos no se diferenció de manera drástica de la que llevó adelante Macri, por eso no pudo ocultarlo. ¿Tanto? No es un montón, Artemio. Sí, en términos de algunos indicadores se muestra que eso existió. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, bueno, distribución del ingreso, pobreza, la evolución de los salarios. No quiero entrar en detalle porque... Tenés un cuadro, no, no, decí, acá hay un cuadro, ¿no? Pero con Macri perdiste 20 puntos, Artemio. Acá no recuperaste todo lo que tenías para recuperar. Perdiste 3. Por eso te digo, la pendiente siguió efectivamente manifestándose. Pero, Artemio, con todas las críticas que hay, ¿no es muy atrevido decir que hubo continuidad de decisiones políticas de Macri? Macri te diría que no, aparte. Macri te diría que no. Claro, el primero que te diría que no es Macri. El primero que te diría que no es Macri. Sí, con respecto a lo que diga Macri. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, se refrendó. Es un primer error, primera política que continúa. Con respecto a los mecanismos de distribución del ingreso, continuó deteriorándose de manera plena. Los salarios, lo acaba de decir la compañera, siguieron deteriorándose a punto tal. Bueno, ahora vamos a ver algunos gráficos. Pero no de la misma manera. La gestión de la pandemia con Macri hubiera... Bueno, sí. No, no, no hablé de la pandemia. Eso se hizo. No, bueno, pero fue un momento importante. Yo te dije política económica, la política socioeconómica. Obviamente la pandemia, todos sabemos que el gobierno se comportó de manera ejemplar, que tuvo una performance mucho más que adecuada. Eso con Macri no hubiera sucedido, pero vamos a decir, ¿por qué Macri no aparece nítidamente diferenciado de las políticas del gobierno? Bueno, porque hubo continuidades en algunas políticas muy sustanciales. Bueno, a nuestra especialista de economía le quiero preguntar. Política de precio, política de distribución, política de salario, políticas... En general, las políticas vinculadas a la cuestión socioeconómica no tuvieron la diferenciación que debieron haber tenido con respecto a la gestión económica. ¿Hubo una sola política económica de este gobierno o hubo varias políticas económicas? No, hubo una política económica central, que a mí me parece es haber refrendado el acuerdo que realizó Macri, un acuerdo delictivo que realizó Macri con el Fondo Monetario Internacional y no había que haber problematizado ese acuerdo. Bueno, pero esos son los dos puntos centrales que plantearon la discusión económica dentro del Frente de Todos. Cuando Cristina empieza a plantear que el presupuesto, el último que tendría que haber aprobado Guzmán, tenía que ser más expansivo, o sea, más apuntado a que haya fondos para reactivar el mercado interno, que es aparte uno de los caballitos de batalla de Cristina en su política económica y su planteo redistributivo, y que lo hace también ahora en el acto en Río Negro, que también lo vuelve a plantear, y que lo plantea también Máximo un poco en Avellaneda. Y el otro, los dos fueron rupturistas, es decir, cuando Cristina planteó el tema del presupuesto, eso termina un poco más tarde de lo que Cristina hubiera deseado, y muchos en el frente también, con la salida de Guzmán. Cuando Cristina plantea, cuando Máximo plantea que no hay que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Máximo renuncia a la presidencia del bloque. Hay dos hechos políticos derivados del mismo debate económico, que en el fondo es un poco lo que dice Artemio. Hay cierta continuidad porque los sectores más a la izquierda, si querés, del frente de todos, lo que planteaba es que había que desconocer ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como lo tradujo Martín Guzmán en su momento, con esta batalla ya perdida, de que el Fondo Monetario elimine una sobretasa que se paga por un préstamo que excedía el préstamo que le correspondía a la Argentina. Que eso está en discusión todavía, ¿no? No, ya no se discute más. El tema de la sobretasa ya está. No hay discusión posible. No hay discusión, ya se cerró en contra de lo que planteaba Argentina. ¿Cómo que vos coincidís que hay continuidad de política económica del gobierno de Máximo? Yo le añadiría un matiz, Artemio plantea los indicadores duros que son significativos. Para mí el gobierno hizo intentos variados respecto de distintas cuestiones, por ejemplo, con esas cosas reactivas de aumentar los salarios, de mantener las paritarias, de suplementos en las jubilaciones. No perseguir a los sindicatos también es una política económica. Sí, inclusive algunas fundacionales como Remedios Gratis en el PAM. O sea, yo lo ubicaría en un lugar más gris, con éxito relativo, por decirlo también con delicadeza, digamos. Es decir, en materia de inflación la situación se le complicó mucho. Y entonces para mí la situación es un poco paradajal. Yo creo que el gobierno ha tenido otras intenciones que para mí internamente tal vez no se le reconocen del todo y que ha obtenido resultados magros. Y en este sentido, añadiría como insumo para discutir más adelante, con Sergio Massa el sector quinerista tiene una transigencia que no tuvo con Martín Guzmán y que no tiene con Alberto Fernández. Eso es llamativo, digamos. Notable, porque con Sergio Massa hay inflación altísima. Hay un discurso de Cristina que tiene una cantidad de cuestiones que se están implementando ahora. Y hay una especie de reclamo de que se cambie sustancialmente. Esa no es la política que dinamiza Sergio Massa. Sin embargo, en general cuenta con apoyo. Son situaciones que van fluctuando, son híbridas, hay que mirarlas más. A mí me parece que este gobierno tuvo algunas intenciones más, como decir, más ligadas a lo deseable y ha tenido resultados muy, muy flojos. Con los gobiernos también se miren por el resto. Un paréntesis. Macri lo que vivió diciendo es que su política económica fue lo que fracasó porque no hicieron todo rápido y más duro. Digo, justamente basándose en su política económica, es el único lugar donde recorres un error por no haber sido tajante y veloz. Totalmente. Y remarca que ahora lo haría no en 100 días, sino en 100 horas y yendo por mucho más. Cerrando la televisión pública, cerrando las líneas argentinas, poniendo en discusión el rol de YPF, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, porque de cara a las próximas elecciones, ese en todo caso es el error que reconoce Juntos por el Cambio y Cambiemos, ¿no? Eso si fuera Macri. Lo que pasa es que también hay que ver con qué poder llega Macri. Acordate que cuando Macri gana, no gana por tantísima diferencia. No. Entonces, digo, tampoco podía y de hecho él en plena campaña plantea, por ejemplo, que no va a dejar de lado fútbol para todos, que era como un bien muy preciado para tratar de ampliar un poquitito su base electoral. Y lo sacó. Claro, después lo terminás sacando. Entonces, no solo, digo, tenés una parte de un discurso electoral en el cual vos también estás tratando de capturar a un sector que necesitas para llegar al poder. Después, si lo hacía más rápido, hizo rapidísimo cosas que fueron catastróficas. Por ejemplo, levantar el cepo. Bajar las retenciones. Cosa que ya la Reta dijo que no lo haría rápido, ¿no? No. Y hoy también estaba diciéndolo Pinedo, que trabaja junto con Patricia Burrich, que estaba planteando que hay que tender hacia eso, pero no sé si se puede hacer tan rápido porque este gobierno. Claro. Bueno, no, que sí. Si nos vamos a guiar por lo que dice Macri, seguramente hay diferencias con el gobierno, pero como voy a recitar a un conocido de Mario Weinfeld, un colega y a un amigo de Mario, voy a tomar un atrevimiento. El copyright lo tengo yo, porque se lo presté. Pero me prestó esto, nada más. Se lo presté para hoy, acordamos. Me refiero al sociólogo Norberto Iván Sitch, que en su momento dijo, las ideas son los efectos que producen. Y los efectos que produjeron, efectivamente me dan la chance de que yo les diga, no hubo una ruptura como la que hubiéramos esperado, hubiera la política económica. Pero para, es distinta la frase. Y eso tuvo efectos, tuvo efectos en lo económico, los gráficos están... Tenemos, tenemos, pongamos algunos de los que tenía Artemio para empezar a verlos. Porque el frente de todos se quebró, no en la cúpula, se quebró en el electorado, en el 2021, perdió 4.1 millón de votos de lo que lo habían acompañado en el 2019 por cuestiones socioeconómicas. O sea, las ideas son los efectos que producen. En términos económicos lo podemos ver y en términos electorales lo que les comento. Salario real, RIPTE, pesos constantes de enero 2023. A ver, ¿quién le explica eso? Ese salario sujeto a remuneración no es exactamente el salario, pero es un buen indicador de cómo evolucionan los salarios. Bueno, tenemos el peor RIPTE de los últimos... Esto va del 95 al 23. Esto va del 1995 al año 2023, estabilizado en los 90 con el 1 a 1. Fijate, Luli... Baja la crisis del 2001 a 2002. Claro, y fíjate desde este RIPTE que tenemos en 2023, para ir a uno similar... Claro, hay que ir al 2010. Al 2007. Al 2007, bueno, en 2010 hubo un abajón. Bueno, por eso te digo que efectivamente tenemos un problema en términos socioeconómicos que no mostró una ruptura con respecto a la etapa anterior. Si mostráramos distribución del ingreso... Ustedes me hicieron mentiramente esto. No, no, no. Te metiste vos diciendo que las políticas... Por eso, ahora yo voy... Frente de todos no tienen ruptura con la de Macri... Bueno... En términos de distribución del ingreso... Mario, acá somos todos roto baila, no te soltamos nunca más. Cuando se retira Cristina, los trabajadores participaban con el 54% en el ingreso total generado. Cuando se termina Macri es despedido después de su pésimo gobierno. El peor de la... No cabe duda que el que más daño hizo en términos relativos fue Macri. Eso yo ya lo doy por sentado porque eso es así. O sea, no hay otro gobierno desde la recuperación democrática al de Macri que haya producido deterioro salarial de jubilaciones de pensiones, distribución de ingresos... Estamos encerrados. Un desastre, pero como dijo Máximo, no es para una fuerza política suficiente argumento si somos mejor que este desastre porque eso no produce grandes efectos. Por eso yo digo que efectivamente hay que tener... Contemplar que la permanencia todavía de esta circunstancia donde Macri puede referirse de esta manera y tener este discurso público habla de que hubo una continuidad en la política económica. Y cierro con esto. 54 puntos de participación de los trabajadores con Cristina. 46 cuando se va a Macri. 43 en el tercer trimestre del 2022. Último dato disponible. Hay algunos que están ganando mucho y otros que están ganando poco. Sí, es una caída de 10 puntos en la participación que es el equivalente casi a 1.8 veces el préstamo del Fondo Monetario, el préstamo de este trucho, es la transferencia de los trabajadores a la cúpula. Bueno, eso no está en discusión. Era de esperar de que eso se suspendiera con un gobierno popular democrático de manera notable. No pasó. Simplemente eso quiero decir. No hubo la discontinuidad esperable. La ruptura esperable. Claro. Y la gente lo vio y lo olfateó en el 2021 y dijo, no, por este camino no es lo que nosotros queríamos en 2019. En 2019 pactamos otra cosa. Dio una señal. No votaron a Macri porque todos sabemos que fue el peor gobierno. Se quedaron en su casa la mayoría. No fueron a votar. No fueron a votar. Pero dijeron, muchachos. No era por acá. Claro, por acá no caminan. Bueno, yo creo que es una discusión que va a articular muy buena parte del momento electoral que se viene y sobre todo las definiciones del Frente de Todos. Así que sea en este programa o en el que sigue vamos a seguir discutiendo sobre eso, a mí me parece un tema determinante. Ya se suma a Leopoldo Moro, el diputado nacional. Por supuesto vamos a hablar sobre el trabajo de la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema. Leopoldo Moro estuvo ayer en Avellaneda. Lo vamos a recibir con una de las definiciones que dejó preocupación, dicho sea de paso, Cristina Fernández de Kirchner en Río Negro. Y tiene que ver con la fragmentación de la representación política. Lo compartimos. Le tengo mucho temor a la fragmentación política. Miremos un poquito en Latinoamérica. En el año 2011, dos partidos políticos en Perú, dos partidos políticos en Perú, en las elecciones, tenían el 65% de las elecciones. Hoy, para juntar el 50% de los parlamentarios en el Parlamento, se necesitan 5 partidos políticos. Ningún candidato llega a más del 20, lo mismo pasó en Ecuador. La fragmentación del poder político, la fragmentación de la política. Porque la gente se la agarra con la política. Y piensa, además, que viene uno promete una cosa, viene el otro. Y vamos así, y la gente sigue convencida que los políticos son los malos. Yo estoy convencida que es necesario acordar. No vamos a acordar por ahí porque unos van a decir que hay que tener flexibilización laboral y los otros no. Pero en esto de la economía bimonetaria, en qué patrón de acumulación vamos a hacer para tener los dólares necesarios para hacer frente, no solamente a las obligaciones, sino frente a las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda nuestra sociedad. Hay que sentarse a hablar de eso. Estamos ya con el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró, aquí en Desiguales. Gracias, Leopoldo, por haber venido. Gracias por la invitación. A ver, ese corte de Cristina deja dos partes para mí. La primera, fragmentación política. Elecciones. Algo que Mario ha traído acá muchas veces que tiene que ver con eso de, bueno, se va desarmando la gran coalición, se va en un punto atomizando la situación y ganan los que van captando algunos lados. En su momento, lo dice Pablo Ibáñez, insisto, en su nota hoy fue Néstor Kirchner, hoy podría ser un Javier Milei. Y la otra parte, sobre la cual también quiero que hablemos, es sobre este gran acuerdo nacional del que en su momento habló Cristina. sentar bases con lo que nos piensan exactamente igual, pero sí entienden a la democracia y a la Argentina como un camino en común, que no pareciera estar muy cerca a esa mesa multipartidaria y con ejes centrales. Arranco por la fragmentación. Leopoldo, ¿vos creés que es un riesgo de por ahí en la Argentina? Sí, claramente. Pero además creo que la fragmentación, cuando ella se refiere a ese tema, no se refiere exclusivamente a lo que puede estar ocurriendo con las dificultades internas que va sobrellevando, digamos, el frente de todos. Ella se refiere básicamente al hecho de que esa fragmentación política es la que impide resolver problemas estructurales en la Argentina desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque además es una fragmentación política que no solamente se origina o deriva de los errores propios de la dirigencia política, sino que está fomentada, que está alimentada permanentemente desde los grupos dominantes que saben que con el viejo axioma de divide y reinarás, en la medida en que la política actúe al margen de las necesidades o de las respuestas que la sociedad está reclamando, ellos adquieren más poder para imponer sus propias reglas de juego. Entonces lo que me parece que está planteando Cristina es, bueno, hay que revisar esto. Y es un llamado no solamente al interior del frente de todos, sino más que nada hacia el resto del sistema político argentino. ¿Pero ese llamado de Cristina llega al resto del sistema político? Porque ya lo dijo varias veces en el último tiempo. No solamente lo dijo, tuvo gestos concretos. Cristina se entrevistó con Melconian, Cristina se ha entrevistado, algunas cosas se conocen, otras no, se ha entrevistado prácticamente con todo el espectro político de la Argentina en estos últimos dos años. Lo que sucede es que efectivamente esos grupos dominantes ponen una barrera y la barrera es la estigmatización de Cristina. Cristina no puede avanzar más, no porque ya no quiera, sino porque hay grupos hegemónicos que atemorizan al interlocutor de Cristina. Entonces eso es lo que genera una barrera y eso es lo que forma parte del intento deliberado de alejar a la sociedad de la política. O sea, es un ojo con Cristina, no. Pero por supuesto, claro, acercarse al despacho de Cristina es mala palabra. ¿Para quiénes? Para quienes creen que ejercitar la oposición es precisamente enfrentar exclusivamente a Cristina sin importar por qué razón. Ahora, Leopoldo, Gaby, compañeros, esto traducido en lógica electoral, más allá de la inhabilitación o no de Cristina, lo que da a entender es que Cristina puede volver a pensar en un candidato más conciliador, como lo hizo con Alberto Fernández. ¿Cuál es la traducción electoral de lo que plantea Cristina seguir anchando, digamos, la coalición? No, pero el problema no es ser más o menos conciliador. Mirá, yo siempre asimilo por la edad, porque ya a esta altura de la edad uno mira más a la historia que a otras cosas, más que al futuro, y además por mi propia formación y por la cultura de la que vengo. Digo, esto que hoy estamos atravesando como dilemas del movimiento nacional y popular, el movimiento nacional y popular los atravesó en el pasado. A ver, Yrigoyen gana la elección después de 26 años de proscripciones, revoluciones, etcétera, etcétera. Hace un primer gobierno, una gestión interesante, muy interesante, y en el año 22, en aquellas épocas, los mandatos eran de 6 años, no tenía reelección, tiene que elegir un sucesor. Y elige a Marcelo Torcuato de Albiar. Marcelo Torcuato de Albiar era lo que hoy podríamos decir un presidente que se ufana de ser moderado. Pero se deja ir ganando por la idea de que su misión más importante es terminar con el Yrigoyenismo. La oligarquía que enfrentaba al Yrigoyenismo con todas sus herramientas, con represión, con estigmatización, las cosas que han dicho Yrigoyen, solo son comparables con las que han dicho de Cristina, en algunos casos ni siquiera. Empieza la tarea de debilitar el movimiento nacional desde adentro, y lo llega a convencer a Albiar que su principal tarea era esa. Tanto es así que llega a lo que no se ha llegado en esta etapa. Rompe la Unión Cívica Radical, crean la Unión Cívica Radical antiperonista, y todo el conservadurismo... Pero vos decís que eso es lo que está pasando ahora. Antipersonalista. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que ha habido en este sentido una desviación del camino que había que transitar. Porque en vez de debilitar el movimiento nacional y popular que expresaba el kirchnerismo, había que fortalecerlo. Yo creo que el grave error es haberse querido diferenciar del kirchnerismo. Empujado por estos medios de comunicación hegemónicos y por la derecha en general, que te cantan en el oído que ese es el camino que tienes que transitar. Albiar llegó más lejos porque llegó a romper el radicalismo. Y en el 28 hubo que ir a elecciones con la Unión Cívica Radical del Antipersonalista, detrás de la cual se sumaron todos los sectores conservadores, y Yrigoyen quedó solo, pero no tan solo, quedó con la chusma radical. Y la chusma radical le ganó por el doble a la única forma que se... ¿Puedo hacer una pregunta a eso e insisto y amplío, no? A la hora de plantear que hay que ampliar o que hay que generar acuerdos, por ejemplo, lo suficientemente importantes como para renegociar con el Fondo Monetario. No es que solo te pones de acuerdo en eso, te pones de acuerdo en un montón de políticas que yo no veo hoy qué sector puede acceder a acompañar, en este caso, a fuerzas populares y nacionales en eso. Entonces, ¿no es contradictorio plantear un hanchamiento, pero al mismo tiempo refrendar políticas que no se tomaron eventualmente en este gobierno? Primero, para llevar adelante un proceso de diálogo, tenés que hacerlo desde una posición de fuerza. Ah, entonces construir fuerza para después sentarte a negociar. Claramente, tenés que hacerlo desde una posición de fuerza. Y después tenés que desafiar al que tenés en la vereda de enfrente, llámese la reta o como se llame, a que cumpla con su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad hoy de un candidato a presidente? Hablar con claridad sobre los temas estructurales de la Argentina. ¿Qué van a hacer ellos también? ¿Ellos están de acuerdo con revisar las metas del Fondo Monetario Internacional? Esto es lo que hay que empezar a preguntarle a la reta. ¿Si va a cumplir con su responsabilidad o se va a dejar llevar de las narices por los títulos de Clarín o los planteos de Burlich? Cuando vos planteás, Leopoldo, el tema de que hay grupos que están intentando generar esta discusión interna, hay una contraparte de lo que plantea Cristina, que es el presidente Alberto Fernández. ¿Qué digo a entender como que el presidente está siendo parte de ese juego y siendo funcional a esta discusión interna y ruptura dentro del frente? Y la otra pregunta es si Cristina está pensando, no sé si en una ampliación solamente, sino en otro tipo de coalición que no sea este frente de todos. ¿Cómo alguna vez hizo unidad ciudadana o fue mutando la forma que tiene la organización del movimiento y la alianza para pensar en otra cosa para estas elecciones? Yo creo que esa es una etapa superada porque me da la impresión de que eso sirvió en el 2017 para de alguna manera generar las condiciones que desembocaron en el 2019, todo el mundo lo sabe y lo dice, sin el 2017 con unidad ciudadana no hubiera habido 2019, el 2017 sirvió para dirimir las fuerzas hacia el interior del peronismo y algo más, además también hay que tomar en cuenta que Cristina no solo representa al peronismo. Es cierto que muchos han querido separar al kirchnerismo del peronismo para devaluar al kirchnerismo, pero también no es menos cierto que el kirchnerismo representa más que el peronismo, representa un espectro mucho más amplio. Pero esa es una etapa que ya está superada, eso ya no está en discusión. Yo lo que creo es que Cristina está tratando de reconstruir, de reagrupar, porque es la única que está en condiciones de hacerlo, está claro que el presidente de la nación no lo puede hacer o no lo quiere hacer, es una cuestión que ya a esta altura del partido no me parece que merezca demasiado análisis porque no creo que sea tan significativo. Yo creo que ella está tratando de reagrupar el frente de todos y desde ese lugar convocar efectivamente a un acuerdo político sobre temas estructurales de la Argentina. Entre ellos, por ejemplo, revisar los términos del acuerdo con el FMI o avanzar sobre el problema del carácter bimonetario de la economía argentina y los que va enumerando como cuestiones de carácter estructural. ¿Y Massa es una buena masa para unir todo eso? A ver, en primer lugar cuando se dice que a Massa se le tiene, lo decía recién Mario, se le tiene más tolerancia que se le tuvo a Guzmán. Bueno, eso es natural porque Massa asumió con el acuerdo con el FMI firmado y prácticamente sin reservas. Es decir, asumió en condiciones aún mucho peores que las que asumió Guzmán. Entonces, naturalmente le tenés que tener más tolerancia porque le encargaste una tarea mucho más difícil que la que asumió Guzmán porque Guzmán asumió sin el acuerdo con el fondo, con reservas en el banco central y precisamente el error que cometió fue de dilapidarlas y quedar de rodillas frente al fondo y cuando quedó de rodillas le hicieron afirmar lo que le hicieron afirmar. Mario, ¿te responde eso a tu inquietud? Parcialmente. Yo tengo la impresión de que de cualquier modo Massa, si a Massa le preguntan si hay que preservar el acuerdo con el FMI, dice que sí. Seguro. Porque sigue siendo Ministro de Economía. ¿Cómo? Porque sigue siendo Ministro de Economía. Claro, y porque sigue siendo Sergio Massa también, porque la gente dijo que también hay identidades. Pero tuvo críticas con el tipo de acuerdo que firmó Guzmán. No estaba de acuerdo. O sea, bueno, ahora ya es un hecho con su... Massa negoció modificaciones de las metas. Una y ahora se negoció a la segunda. Massa se sabe poco, fue mucho más crítico a veces que el propio kirchnerismo a la política de Guzmán. Eso puede ser. ¿Por qué se sabe poco? ¿Dónde eran esas críticas? Sí, se sabe poco porque no surgieron a la luz pública. Era mucho más llamativo lo que decía Máximo Kirchner o lo que decía Cristina Kirchner. Pero públicamente no las hacía tampoco. Massa decidía no hacerlas. Alguna vez lo hizo, pero no con el mismo énfasis. Pero fue muy crítico de las políticas económicas de Guzmán. Sí, pero yo lo que veo por ahí... Me encanta que dices, Mario. Triangulando con lo que dice Artemio. Si se lo mide por los resultados, que en parte se lo mide por los resultados, más ha transferido, más recursos, a los sectores más poderosos de la economía que a los más humildes. Y, por ejemplo, los dólares sojas, las características del reciente canje con el banco. Y se le... Yo ni digo si es el capitán de tormenta. O sea, eso miento en la discusión de si es el capitán de tormenta que se le atribuye o no. Yo lo que digo en general, hay a su respecto, e inclusive para los próximos meses, a mí se me plantea una duda en ese sentido. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar drásticamente su comparto. La hipótesis del gobierno tendría que tratar a hacer lo que hacen todos los gobiernos al planeta cuando hay elecciones. Una política distribucionista más enérgica, como hace cualquier gobierno en cualquier tiempo, inclusive pensada en términos estructurales, pero pensada también en los términos electorales, como funciona el sistema democrático. En los años electorales los gobiernos distribuyen más. Ahora eso tiene muy poco que ver con los lineamientos generales de la política de Massa con el equipo económico que tiene y yo creo con lo que piensa, cosa que por cierto es discutible. No, mira, yo lo que creo es lo siguiente. Coincido acerca de que efectivamente en este tramo la transferencia hacia sectores de mayor concentración económica se ha acentuado, eso está claro. Pero te reitero, yo creo que eso tiene que ver con la escasez de herramientas con las que Massa asumió la gestión. Massa asume después de que se dilapidan, creo que entre el año 2020 y 2021, cerca de 30.000 millones de dólares. Se dilapidan. 21.000 millones de dólares. Yo lo del 20 lo discutiría si se dilapidan. Se dilapidaron, Mario. Yo discutiría un poco. Se dilapidaron no solamente diciéndole al fondo de entrada así te voy a pagar. Leamos todo lo que dijo Álvarez Adjiz. Álvarez Adjiz desnudó cuál fue el problema inicial de este gobierno. Fue reconocer el dólar a 60 pesos, el problema inicial fue decirle al Fondo Monetario, sí, sí, yo te voy a pagar. Casi de la misma manera que Macri dijo de entrada a los buitres, sí, yo te voy a pagar. Cuando en realidad en ese momento estábamos en condiciones de decirle al Fondo Monetario, por las reservas que teníamos y por las condiciones internacionales de la pandemia, no, yo no te voy a pagar hasta que no me des garantía de que vamos a tener un plan para crecer. No se sabe si el fondo lo hubiera aceptado. Y además agregale el festival de importaciones. Culfas miró para otro lado. Esta es la realidad. Bueno, la suma de todos esos factores nos dejó sin dólares. Nos dejó, bueno, nos dejó en la situación que asumió Maza. Prácticamente con una situación donde incluso la oposición creyó que hasta podía voltear al gobierno. Por la combinación de ese factor de debilidad en materia de reservas y además porque activaron otro mecanismo de supuesta agitación social con Revolución Federal, etcétera, para ir creando el escenario de una asamblea legislativa. No hay que olvidarse de eso. En esas condiciones asumió Maza. Eso era también, ojo, a mi ver, eso también era un escenario que planteaban precisamente los medios dominantes, un escenario exagerado que suelen plantear en muchas ocasiones, que por otra parte lo dinamizan con acciones en mercado y demás. Para mí la hipótesis de una asamblea legislativa en el momento que ocurrió era medio descabellada. Como no ocurrió no sabemos, pero era medio descabellada, era un cuco, por decirlo de alguna manera, un cuco que metía miedo porque ocurrió otras veces. Esto, por supuesto, todo lo contrafactual se puede discutir, no es cierto, se puede debatir. A mi ver, en ese sentido algo se exageró. El resto tampoco, quiero insistir mucho en discutir esto. A mí lo que me parece sí interesante para adelante es pensar, yo escucho a personas que tal vez ven en alguna, o sea, yo veo ciertas diferenciaciones de dirigentes dentro del Frente de Todos que a mí no me, yo no las veo, como decir, yo no las comparo, que pongamos. ¿Como cuáles, Mario? Como por ejemplo la de Maza de Alberto Fernández. ¿No? O sea, digo, una diferencia tan drástica que por otra parte fueron aliados durante largo rato contra el kirchnerismo y contra el peronismo. Sí. Yo creo que algunas diferencias hay, de todas maneras lo que dice Mario, no vamos a detenernos tampoco, es todo muy conjetural. No, pero lo interesante es llevar adelante una política económica que te obliga a un ajuste importante en medio de un año electoral, ni Macri hizo eso. Eso fue el intento de construir la debilidad en términos políticos parlamentarios. Me sigue pareciendo un montón. Yo creo que Maza eso no lo hubiera hecho. Me sigue pareciendo un montón. Pero lo interesante, digo, no es una charla anclada en el pasado, son las definiciones a futuro que va a presentar este Frente, digamos. No, bueno, es parte de la revisión de lo que se hizo, es parte de la necesidad. Para darle sentido. Sí. No, no, pero además por otra parte también hay que preguntarse, a ver, la cuestión no es la diferencia Maza-Alberto, la cuestión es la diferencia kirchnerismo, Alberto. Ahora, en el medio está lo de Maza. Lo de Maza tampoco fue tan fácil que lo aceptara Alberto. Tampoco fue tan fácil que lo aceptara Alberto. Lo que no significa que no tuvieran en el pasado una trayectoria común, todo eso es cierto. Pero ahí hubo factores que incidieron para que Alberto estirara una definición que produjo un daño. Porque si él no hubiera estirado tanto esa definición, probablemente tampoco hubiéramos llegado a situaciones de hipótesis que se pueden cumplir o no, como la Asamblea Legislativa, pero que aparecieron. Y por alguna razón aparecieron en la mesa. Aparecieron porque se llevó un momento de extrema debilidad. Esta es la realidad. Si no esas hipótesis hubieran sido tan ridículas que ni siquiera hubieran podido tener un ámbito de cierta... Discusión. Sí, hacerlas relativamente verosímiles. Pero vos pensás ahora, en ese escenario, que este tramo electoral que va a transitar el frente de todos es con la exclusión de Alberto, de la estrategia? No, no. Acá no hay que excluir a nadie porque nadie sobra. Eso está claro. Hace un ratito parecía que dijiste que sí. No, no. Yo no dije eso. Yo no dije que había que excluir a Alberto. Yo lo que dije es que había que hacer un balance realista de por qué nos pasaron las cosas que nos pasaron. Yo no dije que había que excluirlo. Todo lo contrario. En todo caso, tengo la sensación de que algunos creyeron que podían excluirlo, que es muchísimo más grave, al kirchnerismo. Pero yo no dije que había que excluirlo, Alberto. Hace un rato hablaba, Leopoldo, del Festival de Importaciones. Y ahí la justicia tenía un rol clave. Porque lo que no se podía hacer por decisiones de un gobierno se hacía vía judicial. Tenemos un resumen sobre lo que pasó en los últimos días en la Comisión de Juicio Político a la Corte y nos metemos en tema judicial. Existirían 56 fallos en los que el doctor Roselkrat intervino siendo parte de los mismos clientes de su estudio jurídico. Debe decirse en primer lugar que el juicio político no solo es admisible, sino que llega muy tarde. Estos jueces de la Corte han hecho mucho daño ya. Nosotros ahora vamos a levantarnos para hablar con los medios de comunicación. Cuando uno tiene pocos argumentos lo mejor es levantarse e irse. Estamos viviendo una situación de crisis muy grande y así empezó Venezuela. Si lo que van a discutir acá tiene que ver con la utilización o no de escuchas en un proceso de juicio político, en mi caso lo hicieron durante tres años mientras llevaba expedientes de altísima relevancia. Señor juez, doctor Sebastián Ramos, ¿jura o promete decir verdad de todo lo que se le ha preguntado? Sí, juro. Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo de Alessandro y Silvio Robles? No, señor. Fiscal Estornelli será nuevamente citado y si no comparece y es testigo reticente deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traer a declarar por la fuerza pública. Me parece, Presidenta, que usted no se puede tomar esta atribución de interpretar el reglamento y a cualquier funcionario previsto en el Código Procesal otorgarle esta posibilidad de declarar por escrito. No lo puede hacer. Si quieren que haga eso, tenemos que cambiar el reglamento. Jamás hubo un cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no les gusta a Juntos por el Cambio. No decimos que acá hay una agencia de inteligencia cielo abierto. Estamos diciendo la verdad y estamos diciendo algo que ustedes quieren llevar a cabo y lo que no se van a hacer cargo. No pretenda confundir a la audiencia que está mirando este proceso. Este procedimiento se está llevando con toda la legalidad y ajustados al debido proceso y con apego al reglamento. Bueno, buen resumen de la producción de Desiguales para captar un poco la esencia de lo que ha sido hasta acá la discusión de la Comisión de Juicio Político. ¿Cómo sigue, Leopoldo, esto? ¿Stornelli crees que va a ir, que no va a ir? ¿Y qué van a hacer a consecuencia si efectivamente decide...? Creo que ya dijo que no iba a ir, por otra parte. No, el procedimiento que se va a seguir es el que impone el reglamento de la Comisión. Dicho sea de paso, el argumento de la oposición que actúa además como abogado defensor o abogados defensores de la Corte, es que una ley, en este caso la ley del Ministerio Público, no puede estar por encima de un reglamento. Y es un argumento falaz, porque el reglamento es la consecuencia del artículo 53 de la Constitución Nacional. Como cualquier artículo constitucional, después hay que darle operatividad. ¿Cómo se le da operatividad? Bueno, con el reglamento de la Cámara de Diputados y a su vez con el reglamento de la Comisión de Juicio Político, que es la que diseña de qué manera vos le das operatividad al artículo 53 de la Constitución. Por lo tanto, lo que está en juego aquí es la Constitución, por encima incluso de la ley del Ministerio Público Fiscal. No es interpretativo eso, eso es taxativamente así. A ver, en un juicio político es absolutamente natural que vos cites como testigo a magistrados. Estás haciéndole un juicio político a magistrados, es absolutamente natural que vos cites de testigo magistrados. Si no pudieras hacer eso, la letra del artículo 53 sería letra muerta. Entonces, lo que acá se está tratando de establecer es la supremacía de la Constitución por sobre la ley del Ministerio Público. En ese marco, Stornelli tiene la obligación de concurrir, sin lugar a dudas. No lo hizo en la primera convocatoria, bueno, como ocurre en cualquier juicio común, aunque este no es un juicio penal estrictamente, pero sí desde el punto de vista de algunos procedimientos que garanticen a los que son convocados, bueno, mínimas, valga la redundancia, garantías. Se lo cita otra vez. Se lo cita otra vez bajo apercibimiento. ¿Cuál es el apercibimiento? No concurre, se le va a pedir el desafuero para traerlo por la Fuerza Pública. ¿Eso lo decide Casal? No, Casal personalmente no. Eso lo decide un jury que se constituye en la Procuración. Ustedes recuerdan que Stornelli estuvo durante casi un año sin concurrir a las indagatorias que convocaba un juez. Creo que nueve veces. Ocho meses fueron, ¿no? Ocho meses. Ocho meses. Pero fue. Ocho meses. Pero finalmente concurrió. ¿Cuándo concurrió? Precisamente cuando el juez, en este caso Ramos Padilla, siguió ese procedimiento. Ya cansado de reiteradas convocatorias, le dijo a Casal, bueno, le pido jury de juiciamiento para Stornelli para ser desaforado y traerlo por la Fuerza Pública. Y ahí Stornelli tuvo que concurrir. Fíjate que nosotros hemos convocado, por ejemplo, para el martes que viene, al segundo de la Procuración, al doctor Olima. Y ha decidido concurrir. Que es uno de los que está en los chats con Marcelo D'Alessandro, ¿no? Sí, no solamente están los chats. Lo hemos convocado para que ratifique o no su declaración en donde dice que sí, efectivamente, esa conversación, él participó. ¿Dónde lo dijo eso? Lo dijo en los medios de comunicación. Claro, argumentando el procedimiento, el tema de lo... O sea, se excusó de lo que decía, pero ratificó lo que decía. Bueno, lo que importa es que le dio carácter erosímil a los chats. Del mismo modo que lo hizo otro abogado de apellido Maceo. Del mismo modo que antes lo había hecho una colega de ustedes en Página 12 y Lina Houser. Del mismo modo que lo había hecho... Ariel y Jalad. Y tú, Nicolman. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros estamos queriendo demostrar qué es lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar básicamente es que en el caso del 2x1, en el caso del Consejo de la Magistratura, en el caso de coparticipación, las sentencias fueron negociadas, fueron traficadas. Y los chats son uno de los factores que pueden tender a demostrar. No el único, no el único. Pero son uno de los factores que pueden demostrar que efectivamente las sentencias fueron traficadas y negociadas. Para eso hay que darle carácter erosímil a los chats. Y para eso, entonces, hay que llamar testigos y no solamente testigos. Habrá que hacer huella de voz, por ejemplo. Que no es siquiera interferir en llamadas telefónicas. Si se hace un peritaje de huella de voz, vos no estás interfiriendo en la llamada, pero estás dándole carácter erosímil o no a la existencia de los chats. ¿Cuándo es la próxima reunión? El martes. El martes. Leopoldo, la última de mi parte. ¿Está cumpliendo la función, la comisión de, más allá de lo que pase después con los votos en el recinto, mostrar efectivamente todas las irregularidades que hacen que la Corte esté sometida a juicio? Mirá, lo más grave que vos le podés... El daño más grave que vos le podés hacer a una mafia es exhibirla. De todas maneras, el proceso está avanzando mucho más allá de lo que muchos creyeron al principio. ¿Vos te acordás que al principio decían, no, ni siquiera se va a iniciar porque los dos diputados de Massa no van a ir, o el diputado de tal provincia tampoco, no van a tener mayoría. Tuvimos mayoría, tenemos quórum propio. Después dijeron, no, va a ser un circo, va a ser un show. El procedimiento se siguió con mucha seriedad, se cumplieron todas las etapas que están previstas en el artículo 53 y en el reglamento. Dijeron, bueno, la oposición va a vaciar la reunión. Un sector de la oposición se retiró, después volvió un sector, porque hay otro sector que efectivamente se ha quedado sentado permanentemente. Dijeron, no, bueno, es una cosa del frente de todos. Bueno, en realidad el juicio político hoy lo están llevando adelante dos fuerzas políticas, el frente de todos y la coalición cívica. Es cierto que la coalición cívica lo hace sobre un solo magistrado, pero está subida al juicio político, participa del juicio político. Y los que se retiraron volvieron porque efectivamente, además la comisión, como no puede ser de otra manera porque es una imposición constitucional, logró que se sentaran jueces federales, secretarios de corte, secretarios letrados, fiscales con excepción de Stornelli, dije el fiscal Olima, pero también va a venir la fiscal que participó en la causa de La Plata que llevó adelante el juez Ramo Padilla. Es decir, la comisión está cumpliendo con su cometido. Si vos me decís, vamos a llegar con los dos tercios, bueno, probablemente no. Ahora, yo creo que vamos sí a poder llegar por lo menos al debate en el recinto de la Cámara de Diputados. Y si llegamos al debate en el recinto de la Cámara de Diputados, hemos dado un paso muy importante porque estamos sacando a la luz a una mafia que se ha enquistado en la jerarquía más elevada del Poder Judicial. Leopoldo, hay una cosa, a lo mejor no me acuerdo bien. Cuando se quiso hacer juicio político a la Corte en tiempos de la Alianza, se había hecho también un juicio político a todos los miembros, a los cinco de la mayoría automática. Luego Néstor Kirchner va uno por uno y ahí consigue ir teniendo la destitución, alguno la renuncia, si no es que me acuerdo mal. Vos planteás recién el tema de la coalición cívica que va a acompañar a uno de los procesos. ¿No hubiera sido a lo mejor un poco más persuasivo ir primero sobre el que tenía consenso con otras fuerzas políticas para ir avanzando uno por uno como se hizo en tiempos de Kirchner? No, porque nosotros no estamos avanzando uno por uno, nosotros estamos avanzando sobre causas. Nosotros estamos avanzando sobre causas. Entonces nosotros estamos avanzando, para darte un ejemplo, sobre la causa del 2x1. En la causa del 2x1 votaron nada más que tres de los cinco. Hubo dos que no votaron. A esos dos en esa causa no los vamos a imputar. Es más, creemos que llegaron a tres porque negociaron un voto, que fue el voto de la doctora Hayton, que lo negociaron a cambio de que ella permaneciera en la Corte retrasando un fallo sobre un juez Shiffring para que ella pudiera permanecer en la Corte. Entonces, después hay otra causa, que es la causa coparticipación. Votaron de distinta manera. Después en la otra... Nosotros estamos avanzando por causas, no por cortesanos. Leopoldo, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Al regresar está Roberto Salvareza, que es integrante del directorio de YPF Litio, y viene Flor Alcaraz, nuestra compañera, para presentar un informe importantísimo para las cosas que se están discutiendo en materia de recursos nacionales. Trajo litio, ¿sabías? Trajo litio. Me jodés. No, no te jodés. Que reparta. Trajo litio, ¿verdad? Para la batería del celular. Yo digo, quédense, porque Flor Alcaraz trajo litio. Ya venimos. Me reparto. Mendoza, fiesta nacional de la Vendimia. Domingo, desde las 22.30. Festival País 2023, más federal que nunca. Televisión Pública. Ya pasaron las vacaciones. Agarrá velocidad para empezar el año. Pedí Telecentro 500 megas por tan solo 3.999 pesos final por mes. Y arrancá con la mejor internet que va a la velocidad que necesitas. Llama al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Jardín de Genios te invita a descubrir Aprendemos con Nick Jr. Un libro de actividades para estimular el aprendizaje de los más chicos y despertar su imaginación. Trazos, números, juegos de lógica y observación y mucho más. Ya está en tu kiosco el primer libro más 12 lápices de colores a solo 700 pesos. Algo que engaña mucho cuando haces dulce de leche es que vos, por ahí, en caliente, ves que tiene este color y que está totalmente líquido. Y entonces decís, uy, le falta un montón. Una técnica para darte cuenta si ya está el dulce de leche es agarrar un plato, mandarlo al frío, poner dulce de leche. Este todavía le falta un poquitito, pero te quiero mostrar la técnica. Ponés un poquitito y pasás una cuchara. ¿Ves que se junta bastante rápido? Bueno, quiere decir que todavía le falta un poco de cocción. Cocineros Argentinos, lunes a viernes a las 13.30. Televisión Pública. Nosotras movemos el mundo por la democracia. 10, 11, 12 y 29 de marzo nos encontramos en distintos puntos del país para compartir actividades culturales, talleres, espectáculos y mucho más. Más participación, más federalismo, más igualdad. Celebramos los 40 años de democracia para cuidarla y fortalecerla. Te esperamos. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia. A los pibes que se vienen a la Argentina de otros países, ¿por qué eligen vivir acá? Yo siempre estoy como pensando la palabra que usan acá y trato de usar sus expresiones. Chino y español es un dos idiomas muy, muy diferente. La gente son muy abiertas, la verdad. A mí me siento muy querido acá en Argentina. Y yo voy a un bar cerca de ahí y no veo gente chino. Está lleno de chino. Estamos trabajando. Soy rusa y... pero nunca escuchaba algo malo. Y ahora estoy esperando dónde está invierno. Claro. Altavoz. Lunes a viernes a las 17. Televisión Pública. Se armó la charla allá en el corte de desiguales. Esto es lo lindo, ¿eh? Porque decíamos, está Flor Carás, que trajo un informe espectacular. Y está Roberto Salvareza, que hoy por hoy forma parte de YPF Litio. El informe ya lo vemos, Flor, pero trajiste litio. Ahí está. Sí, acá tengo el oro blanco del siglo XXI. Acá una pequeña muestra, me siento como con un tesoro, ¿viste? Porque esto vale... Guardalo bien. Sí, o sea, en 2020 valía 6.000 dólares aproximadamente la tonelada de litio. Ahora está 80.000 dólares la tonelada de esto. Bueno, acá, si quieres reparto un poquito. Porque tenés un frasquito blanco y otro negro, ¿no? Sí, yo pensé lo mismo. Este, ahora igual acá, Salvareza podrá explicar mucho mejor. Y si está viendo algún técnico, seguramente yo lo explique de manera muy popular y por arriba. Este es carbonato de litio y este es el que va en la batería de celular. Ah, en color negro. Ustedes vieron que esto se extrae de las salinas que tenemos en nuestro norte. Ahí se saca la salmuera, que es como líquido, por una técnica que se llama evaporítica. Y orgullosa mi profesora de química que yo esté diciendo esto en la televisión, seguramente. Se transforma en carbonato de litio y después este es el extracto que va a las baterías. Ese es el que hay que guardar, ese es ese. Claro, ese es el que va. Ese es el que va, el de... ¿Aprobada? Claro. ¿Vemos el informe, Flor? Me parece muy bien. ¿Qué vamos a ver? Estuvimos recorriendo Unilip, que es la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio que tenemos en Argentina y en Latinoamérica. A mí me llamó mucho la atención porque el año pasado yo estuve en ILB, que es Yacimientos de Litio Boliviano. Es la empresa estatal que tiene Bolivia para la extracción y explotación de litio. Y todavía le faltaba esta etapa de agregar, justamente, valga la redundancia, valor agregado. Y acá está sucediendo en Argentina. El año pasado, cuando yo hice esta recorrida para conocer cuál era la situación de los países en relación al triángulo del litio. Porque ustedes saben que Chile, Argentina y Bolivia tienen las reservas más importantes del mundo, casi. En Argentina era casi inviable pensar en la industrialización. Y un año después, estamos frente a esta planta que va a desarrollar baterías de ion litio. Así que, si quieren, lo vemos en ese recorrido. Estamos en la ciudad de La Plata para recorrer UNILIB. La primera planta nacional de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de litio de la Argentina y también de Latinoamérica. Estamos dando grandes pasos en la explotación del litio, del que junto a Bolivia y Chile poseemos el 60% de las reservas mundiales. Vamos a conocer cómo es el trabajo de la Universidad Nacional de La Plata y TEC, la empresa tecnológica de YPF y el CONICET. ¿Cómo le explicás a alguien que no conoce nada del tema por qué es tan importante UNILIB? Si vos vas tres años atrás, dos años atrás, pensar en industrializar el litio en la Argentina era un imposible. Que es lo que es UNILIB, una pequeña planta industrial de desarrollo tecnológico. ¿Qué le demostró a los argentinos que se puede industrializar el litio? En nuestro país, la salmuera es lo que explota en los salares del norte. Después se lleva una planta, se procesa y finalmente se produce lo que es el carbonato de litio. Nosotros en ITEC estamos trabajando en un proceso de extracción directa del litio de esta salmuera para poder llegar a este tipo de productos, carbonato de litio, hidróxido de litio, que nos permiten comercializarlos. Varias de estas celdas de litio y ión interconectadas, controladas por microcontrolador electrónico, serán lo que conformamos como una batería. Es una planta donde ensamblamos celdas. Las celdas las usamos para validar nuestras tecnologías. En ITEC desarrollamos materiales activos, componentes de las celdas y todos esos desarrollos primero tienen que pasar a una validación comercial. En este momento estamos trabajando con nuevos materiales catódicos, desarrollando el escalado de esos materiales a una etapa industrial. Estamos en plena etapa de montaje e instalación, con los últimos detalles de la obra civil. En esa etapa estamos hoy de montar las salas limpias y nuestro objetivo es que la planta esté funcionando en el segundo trimestre de este año. Se proyecta abrir otras plantas. Ya estamos en conversaciones con varias provincias, muchas de las cuales han tomado la decisión estratégica de montar plantas en provincias para alimentar, por un lado, su parque automotor o también para abastecer pequeñas comunidades aisladas con energía renovable y almacenaje de baterías de ión litio. El litio es un elemento liviano. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, que tengamos capacidad de almacenamiento para portabilidad, celulares, notebooks y también para electromovilidad. Argentina es uno de los países que más litio posee en estado virgen, pero casi ningún país en el mundo le agrega valor agregado, vale la redundancia. La meta máxima de este proyecto es que Argentina, en una acción de ejercicio soberano, le agregue valor a sus recursos naturales. El litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos. Dentro de este nuevo modelo de desarrollo enviaremos prontamente la ley que crea la empresa estatal del litio. En el resumen es un golpe a litio. Lo que uno mira es una región latinoamérica mirando un recurso que no se nos escape de las manos con un producto que tiene bajo valor agregado. Si uno lo mira en relación a todo el potencial que tiene. El litio es un recurso natural que puede colocarnos en un nuevo escenario energético en el continente y en el mundo. Argentina todavía no lo declara estratégico, pero esa decisión es fundamental para el desarrollo soberano de este recurso. ¿Será posible nacionalizar el litio en la Argentina? Bueno, le damos la pregunta al señor Salvares. Es una preguntita tranqui, ¿no? ¿Será posible nacionalizar el litio en la Argentina? Bueno, yo creo que el tema del marco legal del recurso está inscripto en la Constitución Nacional. Ese es el punto por el cual hoy en día... No casualmente, ¿no? No casualmente implica, si uno quiere un cambio, un debate profundo, legislativo, un cambio de Constitución. Y lo que hoy vemos nosotros es la urgencia de que este recurso no se nos escape de las manos, ¿no? Habrán escuchado a Cristina el otro día, cuando se le entregaba el doctorado de Nobris Causa, mencionar justamente que nada garantiza tener vaca muerta ni tener el litio si no somos capaces de transformar ese recurso en beneficio de los argentinos. Bueno, me das el pi para escuchar al candidato a presidente, o precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, que habló del litio y esto fue lo que dijo. Acabo de tener un libro sobre el gobierno de Frondizi, que para mí fue uno de los grandes visionarios del desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. El tipo con lo que fue en su momento la revolución del petróleo, la primera vez en la historia que se logró el autoabastecimiento energético en la Argentina, año 60. Bueno, estudiemos cómo se hizo, dónde, estudiemos los mercados, a dónde podemos vender el litio nuestro, cómo hacemos para que en vez de vender litio, venga Elon Musk y ponga una fábrica de baterías. ¿El cepo lo saca? Elon Musk y ponga una fábrica de baterías. Que estudie bien porque todo lo que hicieron ellos fue exactamente al revés de lo que dice, que vuelva a estudiar. Además es casi lo que está sucediendo. Lo que dice Roberto es absolutamente cierto. No basta con tener litio, como no basta tener vaca muerta, como no bastó, dijo Máximo, el loma de la lata, hay que industrializar. Argentina se reprimalizó durante el gobierno que admira la reta. El paradigma de la reta desindustrializó al país a punto tal de que... Claudio Rosano tiene un buen trabajo en el portal Coyunturas, que muestra que a valores constantes las exportaciones crecieron un 1.800%, pero la pobreza un 860%. O sea que la reprimarización y el aumento de exportaciones primarias sin agregado de valor no garantiza condiciones de vida para la población. Por eso muy bien el llamado de atención, primero de Cristina, y luego Axel y Máximo complementándolo. Absolutamente. Yo creo que en ese marco legal, que les decía que Argentina tiene su marco legal y también su contexto político, México tiene obviamente otro, Bolivia tiene otro, y Chile tiene otro, aparece algo común en todos, que es la necesidad de industrializar. O sea, Latinoamérica está tomando conciencia de que la etapa de ser simplemente un dador de recursos naturales no le garantiza exactamente el futuro y vemos en la región una actitud, yo diría, muy positiva. En el contexto argentino nosotros tenemos la posibilidad de intervenir con una empresa que tiene mayoría estatal, que es YPF, y ahí está YPF Litio, está ITEC, participando de estas actividades relacionadas con el litio, de manera tal que el Estado esté presente también. Entonces, ese es el contexto actual. Que puede haber otro contexto mejor legal, absolutamente, que puede ser discutido y que requiere de contexto desde ya. Ahora, ¿qué dicen los gobernadores con respecto a esto? Porque los recursos naturales le pertenecen a cada provincia, ¿no? Digo, ¿hay acuerdo en ese sentido en aquellos gobernadores? Digo, gobernadores masculinos porque creo que son todos varones, ¿no? Salta, Catamarca y Jujuy. Ahí está. Y de distintos colores políticos también. Y la Rioja. Sí, es muy interesante el proceso que yo vengo siguiendo en la mesa del litio. La mesa del litio se constituyó justamente con estas tres provincias, con sus gobernadores, la verdad que la última declaración de la mesa del litio, en realidad la anteúltima, fue muy significativa porque por primera vez las provincias manifestaron que tiene que existir, debe existir un cupo industrializable de ese material blanco cristalino que es el carbonato de litio. Necesitamos que haya un cupo y un cupo que sea creciente en la medida en que nosotros vamos creando nuestro mercado en electromovilidad, en lo que se refiere a almacenar energía eólica o solar, que tenemos muchos parques eólicos y solares en este momento en funcionamiento, esas baterías debemos tratar de hacerlas en nuestro país. Entonces, un cupo creciente, se acordó esto, y aparte, es muy interesante. Eso es muy importante, no sé si se sabe tanto, Roberto. No, pero hay que difundirlo porque efectivamente hubo un acuerdo taxativo de los tres gobernadores. O sea, no todo el litio se puede exportar primarizado, o por lo menos esto que nos muestra... Vamos a ir hacia una normativa que establezca que un cupo creciente va a ser destinado a la industrialización en nuestro país. Obligatoriamente. Porque todavía hay algunos acuerdos ya hechos, por ejemplo, Jujuy es la que más avanzó con empresas del exterior y ya tiene acuerdos firmados. Sí, tiene... A ver, uno podría decir, hoy en día tenemos dos empresas en producción, pero tenemos otras dos que van a comenzar este año, otras cinco que están avanzadas y 30 proyectos. Entonces, si nosotros establecemos hoy en día una normativa que permita que exista un cupo para industrializar, y por otro lado, que empecemos a mirar cuál es el beneficio económico que está dejando el litio, porque en esa misma declaración de la mesa del litio, donde digo del cupo, que todas están de acuerdo en ir hacia ese cupo, también hay una preocupación que es que esas regalías que hoy en día están recibiendo no están impactando económicamente en relación a la magnitud de este incremento que mencionaba, de 6.000 dólares a 60.000, a 80.000 dólares la tonelada, y dónde está eso en beneficio económico. Entonces... Esta parte está en discusión, el tema de regalías. Yo te diría que está todo en este momento analizándose para dar este marco legal, que nos permita a nosotros... A ver, yo entiendo por lo que decís que ya está el acuerdo y lo único que falta es traducirlo en un... El mecanismo. Falta el mecanismo. ¿Quién controla? ¿Y eso qué va a ser? ¿Una ley que se lleva al Congreso? ¿Cómo se va a traducir? Mirá, podría ser por una ley, podría haber algún otro mecanismo existente en cuanto a los cupos. Creo que lo que se está mirando en este momento es exactamente cuál es la mejor estrategia para llegar a esto. Lo que sí estamos planteando nosotros es que esa industrialización tiene que ser asociada con alguna empresa nacional o provincial. Porque si viene Elon Musk, el chiste que nosotros sepamos hacerlo. Yo me quedé pensando en lo que decía Larreta, qué es lo que sucede ahora, porque en realidad ellos se venden a sí mismos, o sea, explotan y exploran y explotan el litio acá, se venden para hacer baterías en Asia, por ejemplo, y después nosotros se las compramos. Esa es la situación ahora. O sea, vuelve industrializada. Bueno, tenemos ejemplos de sectores primarios que efectivamente tienen gran rentabilidad y cuya rentabilidad no impacta en las condiciones de vida de la población. El sector agro y pesca, el más dinámico de la economía para Larreta, a menos que ahora haya cambiado por el litio. La distribución del ingreso, viste que a nivel nacional es compleja, lo hablamos en el primer bloque. Bueno, ahí es más compleja. Cuando vos no industrializás y tenés este tipo de comportamiento reprimarizante, tiene estos resultados. 86% para el capital y el 9.6% para el trabajo. No me la digas. Y menos laburo también. Eso es un modelo de exportación, modelo dinámico. Eso me parece que no lo queremos. Mario. Una pregunta para Roberto Salvareza, que es, ¿cuáles serían los incentivos para las provincias productoras para participar entusiastamente? Hay una cuestión económica, por medio. ¿Cuáles serían los incentivos que podrían tener las provincias o que pueden tener para un esquema de integración de esta naturaleza? ¿Cuál interviene el Estado Nacional? Bueno, en primer lugar porque aumentarían las inversiones, ¿no? Hoy en día pasar de este polvito blanco, que hay que ser justos, tiene un valor agregado, porque llevar de la una salmuera, que es una sopa, a ese tubito, hay un proceso. Lo que pasa es que de ahí a la batería hay muchísimo más. Entonces, ¿qué manera nos apropiamos del resto de la cadena, no? Para pasar de ese polvito blanco a ese polvito negro, que es el LFP, en este caso el litio de hierro fosfato, hay que invertir, hay que poner una fábrica, hay que poner obreros que trabajen. Y, por supuesto, hay impuestos que cobran las provincias. Entonces, hay toda una mirada de aumento del empleo, de aumento de las inversiones. Hoy hay inversiones en salares, en piletones, en la obra civil y no mucho más, ¿no? Porque después se exporta. Entonces, aquí vendría esta otra etapa de que podrías industrializar agregando mucho más valor. Tengo una pregunta que si no la podemos resolver acá, la dejamos picando, Roberto. Pero teniendo en cuenta que el FMI son países, y eventualmente son países que tienen empresas, y eventualmente son empresas que miran a nuestros países con mucho apetito, por decirlo de alguna manera. Un acuerdo con el fondo. ¿No puede decirte, che, todo bien, pero eso del litio mejor no avances en la industrialización? Dejame que me lo llevo yo todo limpio, como decía Flor. Mirá, nosotros pusimos esta planta en funcionamiento para demostrar que en la Argentina se podía hacer baterías de ios litio. Tuvimos la visita de algún embajador, la verdad que muy bien, a nuestra planta. ¿El embajador de Estados Unidos? Y nos planteó, yo diría que es en general la misma mirada, ¿no? Bueno, ustedes van a inventar la rueda. Digo, no, nosotros queremos industrializar nuestro recurso, embajador. Nosotros somos quienes... Simpático el embajador. ¿Qué quiso decir con quién inventar la rueda? No, en el sentido de que la tecnología ya está, ¿para qué queremos industrializar? Ya está todo. Claro. Yo creo que sea... Ya que será lo que sabemos ser, le gusta a los embajadores visitar plantas, porque el año pasado estuvieron atucha también, o sea, van como haciendo visitas. Sí, hay mucho interés, interés geopolítico, ustedes lo saben. O sea, te dijo para qué tanto esfuerzo, si lo podemos hacer nosotros también. Yo creo que hay una mirada sobre Latinoamérica, en la cual se nos cree incapaces de industrializar, de tener tecnología, de tener científicos. Se nos quiere y se nos desea, incapaces. Se nos desea, pero por otro lado también hay un autoconvencimiento nuestro. Yo creo que, si ustedes recordarán que si miramos para dos o tres años para atrás, nosotros deseamos industrializarse una batería, salían hasta colegas nuestros, y gente de las universidades diciendo que era un disparate. Nunca vamos a hacer una batería de litio. Hoy, gracias a que se hizo esto, se trabajó, y hay 12 años de trabajo científico detrás de esto, se puede hoy llegar a tener industrialización del litio. Ese concepto, esa discusión, es la que es de fondo, ¿no? Lo planteaba Cristina, lo planteaba Máximo y lo planteaba Axel también. El tema de que tengamos que mirar nuestros recursos para beneficio de nuestra población. Tenemos que primero resolver el problema de la energía por los argentinos. Si vamos a tomar todo el petróleo y lo vamos a exportar, y después no vamos a tener gasoil, y no vamos a tener las refinerías para que proveer el gasoil, para el campo, para que se mueva el transporte, ¿para qué? ¿Para qué no sirve? No, la batería, vos vendés el carbonato a un precio, y la batería vale cinco veces más que ese precio. Y la arqueología de la ideología esta que comenta Roberto, de exportar sin... Me acuerdo de Martínez Deos que tenía, para los jóvenes, que no sé, también no le pido disculpas, pero estaba el viejo paradigma de, ¿qué vamos a exportar? ¿Aviones o caramelos? Que es lo que nos sale más sencillo. Bueno, en ese dilema transcurre la vida del argentino y pasa de 12 puntos de informalidad laboral a 50 cuando llega Néstor, de 12 puntos de pobreza a 54.6 cuando llega Néstor, porque se optó por los caramelos, estuvo la dictadura militar en el medio, y por eso me llama la atención que Larreta haya reivindicado a Frondizzi. Pero cuando uno no sabe qué decir, Frondizzi se ofrece como fetiche. ¿Por qué? Es como el que preguntan a un líder. Lo que queda macanudo es decir Mandela, ¿quién está en contra de Mandela? O sea, Frondizzi es el significante vacío que todo dirigente... Para el desarrollo económico es Frondizzi. Nombra Frondizzi. Pobre Frondizzi, ¿no? Yo creo que es muy interesante, cuando se acuerdan ustedes, que en el gobierno de Macri se ponía Australia como un paradigma, ¿no? Se pensaba Australia es un país que efectivamente vende muchos recursos primarios, de hecho vende mucho litio, es el principal productor de litio. Saca roca, porque ellos el litio lo tienen en roca, toman la roca, lo disuelven y lo mandan a China, para que China lo procese y haga las baterías. Lo más curioso es que ahora Australia ha entrado a darse cuenta que ese no es el negocio, y está empezando a plantearse producir las baterías de litio en Australia. Entonces me parece que ahí hay toda una discusión sobre qué modelo de Argentina queremos discutir. En el litio pasa esta transversal que nos atraviesa siempre de qué modelo es el que queremos de la Argentina. ¿Se necesita, como decía Flor en el informe, la declaración de recurso estratégico? No necesariamente, no. El recurso estratégico es categorizar ese recurso de una determinada manera, pero legalmente no te da otra herramienta posible, a menos que después hagas un decreto, como hizo el caso de López Obrador, que dijo, bueno, pero ellos ya tenían todo arreglado en el Congreso. Pero no tiene la reforma del 94, López Obrador. Quiero hacer una pregunta incómoda. Caruso se muere por hacer un programa, yo quiero que lo sepa, la televidente de la reforma del 94. Pero se va a ver cuando piensan eso, más o menos. Ya va a llegar. Con cosas para ti. Ya va a llegar. Quiero hacer una pregunta incómoda. Teniendo en cuenta que esto se hizo en la gestión de este gobierno, digamos, ¿no? Es decir, se logró la posibilidad, hasta por los propios, no creía que se podía hacer batería de litio. ¿No hubiera sido bueno, por ejemplo, que ayer en el plenario de Avellaneda, tanto Máximo Kirchner como Axel Kicillof, que efectivamente hacen este planteo, reconocieran que esto se hizo en este gobierno? Está claro que hay cosas que faltan, pero hay cosas que se hicieron. ¿No sería bueno que se pondere desde la interna por igual? Bueno, en realidad esto comenzó mucho antes, ¿no? Vos tené en cuenta que del laboratorio, que empezamos por allá, por el 2008, 2007, pasamos por el 2010, donde Cristina se hacía esta pregunta. ¿Tenemos litio? ¿Por qué no hacemos la batería? Y ello motivó que en el 2012, cuando se crea ITEC, que también fue creada en el gobierno de Cristina, se planteara la primera planta piloto, que ustedes estuvieron en la planta piloto. La planta piloto permitió llevar desde el laboratorio al nivel de kilos. Y ahí, a partir de ahí, se plantea la planta de industrialización. O sea, que esto es una trayectoria de 12 años, por lo cual atribuirlo exclusivamente a una etapa... No, no digo que Luis Alberto, lo quiero decir, ¿no sería bueno que aún en la disputa interna aparecieran las virtudes que se han continuado en estos años, si vos querés? Yo creo que todo el planteo político del Frente de Todos en el área de ciencia y tecnología ha sido coherente, ha sido coherente. Ha reivindicado la acción de los científicos, ha tratado de mejorar los salarios de la beca. Estamos por debajo de lo que era el 2015, cosa que cuando me tocó a mi estar de ministro lo dije claramente, nos hizo tanto daño a los cuatro años de Macri que vamos a necesitar cuatro años para volver a estar como en el 2015. Bueno, había dejado de ser ministerio, básicamente, ¿no? Digo, ciencia y tecnología. Nos sacaron. Entonces, creo que es todo un proceso de valorización de la tecnología, porque aparte, como bien conoce Cristina a través de Mazzucato, que lo mencionó el otro día, el Estado es el principal emprendedor. Que venga, quiero que lo invitemos a Mazzucato, a Desiguales. Ojalá venga algún día. Gracias, Roberto, por haber venido. Gran informe, Flor. Bueno, muchas gracias. Hacemos una tanda muy breve, ya venimos. Festival País 2023. Mendoza, Fiesta Nacional de la Vendimia. Domingo, desde las 22.30. Festival País 2023, más federal que nunca. Televisión Pública. Si un dolor muscular te aleja de lo que te apasiona, podés confiar en el nuevo Voltaren 12 Horas Emulgel, el analgésico tópico número uno en el mundo para aliviar el dolor hasta por 12 horas. El único con doble concentración de diclofenac, un potente antiinflamatorio que alivia el dolor y reduce la inflamación. Voltaren, el placer de moverte. Cuando yo empecé a cocinar, hace 20 años, entrar en una cocina era muy difícil, era un ámbito muy machista y había que acatar eso. Casi que no había posibilidad de cambio. Era así y había que resignarse y aceptarlo y hacerse una coraza. Yo como mujer me hice una coraza para sobrevivir en muchas cocinas porque era súper machista el ambiente y me ponía más ruda para poder sobrevivir. No podía dejar mi sensibilidad de mujer a flor de piel. Y eso fue cambiando muchísimo. En los últimos años hay cada vez más mujeres en la cocina. Antes la mujer en la cocina estaba asociada al ámbito doméstico y no profesional. Y en el ámbito profesional eran hombres. Y ahora eso fue cambiando. Cada vez veo más mujeres dueñas de restaurantes. Cada vez veo más mujeres en la televisión cocinando. Y creo que cada una de ellas es un ejemplo para las pequeñas niñas que quieran ser cocinera y quieran entrar en su restaurante. Que vean eso todos los días. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. Que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Impacto de la ley de cupo en eventos musicales. A tres años de la sanción de la ley que busca una democratización de los escenarios, ampliando el acceso de mujeres y diversidades en la programación de música en vivo, se realizó un estudio comparativo sobre los principales festivales de Argentina. El relevamiento estadístico a cargo del Observatorio del Instituto Nacional de la Música muestra que en esos festivales el crecimiento de la participación de mujeres y diversidades fue del 106% desde la aplicación de la ley. Aún queda mucho por hacer, pero cada día avanzamos un poco más en los derechos expresivos y laborales. Accedé al informe sobre el impacto de la ley de cupo en inamu.musica.ar En el mes de la mujer, AMA Salud, mujeres que cuidan, cobertura nacional, amplia red de prestadores y farmacias, servicio de emergencias y atención a domicilio, programa de prevención de la violencia de género e intrafamiliar, autogestión digital, teleconsultas médicas. Somos AMA Salud, el programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Bueno, 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 yo digo eso por las dudas, porque si llegan a los cortes, vamos todos presos. No, no, no. Es muy fiel a lo que se pasa, lo que pasa es que hay que ordenarlo. Ya, bueno, pero de modo que no. Hay que conducirlo. Estamos hablando en off. De modo que no, es todo en off. Es todo en off. Bueno, los off han sido muy polémicos últimamente, así que trastemos de no hablar más que no. O sea, General Perón, donde todo enunciado era perfectamente reversible. Gaby, el 14 martes se conoce el número de inflación de febrero, ¿no? Así es, el de febrero y mejor, porque cuando venga el de marzo va a ser muchísimo más alto. Así que conformémonos con el de febrero. Bueno, tranqui, buenas noticias. Decimos eso y que sigue el calor y ya está, entregamos todo. No, el calor creo que no, el calor más alivio que la inflación. El miércoles baja. Todas las consultoras están dando entre 5, 8 y 6, 2, más o menos. El mes pasado fue 6, va a rondar por ahí, pero en marzo se suman un montón de aumentos entre precios que ya estaban previstos, como por ejemplo, suba de combustibles, alquileres, más los estacionales, esto es comienzo de clases, que también lleva, y cambio de temporada, lleva también aumentos importantes y se habla que va a estar más cerca del 7 que del 6. Con lo cual, en el primer trimestre, va a estar rondando el 20% cuando hay una meta estimada por el gobierno de 30 en el semestre. Junio, que es cuando se definen las candidaturas, vamos a tener el dato de mayo. ¿Ves para mayo un número que empiece con 4? No se ríe, Mario se ríe. No, no se ríe, Mario. Yo en este momento, no sé. No, yo no me río. Yo rezo, yo que soy agnóstico rezo. Yo hasta mayo todavía no veo nada, ¿eh? Todavía quiero ver marzo y ver qué pasa. Porque también, mira, por lo pronto vos tenés acuerdos de precios que hizo este gobierno que no tiene que superar el 4%, pero, por ejemplo, los colegios privados tienen en marzo un aumento del 16.8. Uy, qué lindo de los chicos en colegios privados. Entonces, digo, eso también te impacta, digo, más allá de cómo le impacta individualmente a cada uno, te impacta en el índice inflacionario. Y alimentos. Y alimentos que vienen escalando. Y alimentos que vienen escalando. Las dos veces que hubo un índice un poquitito más bajo fue porque alimentos no fue tan marcado. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Hoy hubo un problema con las cucas, ¿no? Porque yo siento que lo estoy cortando todo el tiempo, pero es que ellos no reciben la sorda. Es literal, no vayan a creer que es un problema con otro tipo de... No, con las cucas de cucarachas, dije. ¿Cómo te sentiste, Artemio? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y con mucha, 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 mucho dinamismo y libertad para hablar. Acá hay intensidad siempre. Intensidad. Mañana hay fútbol aquí en la Televisión Pública. Juegan Colón Newells, ¿no? Ay, perdón. Ay, bueno. Pero el martes... Retiro solo. El martes a las 9 nos volvemos a encontrar. Chau. Chau.